¿Qué es la reunión fructífera que hace para mejorar la calidad del servicio que el registro civil brinda al conjunto de la sociedad? Nosotros efectivamente se había avanzado hace 3 o 4 años con la descentralización de los libros de partidas demográficas hacia los registros civiles de la provincia. Eso ayuda mucho a que el vecino tenga acceso a esa documentación que es requerida por un montón de instituciones. Sin embargo, hay algunos libros que son únicos porque en su momento el RENAPERA sí lo ha decidido, que sea un libro único. Y esos no pueden estar en otro lado que sea en el archivo general del registro civil. Entonces, bueno, ese tema, sumado al tema de la pandemia, sumado a muchas personas que requerían protección especial por sus enfermedades, por su edad o por lo que fuere, han hecho que el registro civil no cuente con el personal necesario para atender muchas cosas. Sin embargo, bueno, ese fue el objetivo de la reunión, ¿no? Contruir a que, bueno, la calidad de la atención del registro civil siga subiendo para arriba y en bien de la gente, ¿no? Hay que entender que, por supuesto, hay ciudadanos que viven en lugares muy remotos, ¿no? Y les cuesta tiempo y dinero poder llegar a hacer estos trámites y por allí se utiliza la posibilidad de que el senador lo gestione. El senador, el diputado, a veces los intendentes también, seamos el nexo para evitar un gasto. Imagínese usted que una persona que viene de Iruya, por ejemplo, 2.000 pesos el pasaje de ida, 2.000 pesos el pasaje de vuelta, 4.000 pesos para solamente conseguir un documento público en el cual nosotros podemos colaborar. Bienvenido sea. Más en estos tiempos donde viajar se complica, donde nosotros mismos pedimos, desde todos los estamentos del gobierno, pedimos que nos cuidemos, que nos vacunemos, entonces es contraproducente algunas cosas. Pero bueno, eso es lo que se intenta profundizar y mejorar la calidad de atención, ¿no? Bueno, eso es lo que se intenta profundizar y mejorar la calidad de atención.